¿Te lo recuerdo? Joana, Octavio, gracias. Porque oigan, de por sí ya van dos años que hacemos esto virtual y lo más maravilloso de las jornadas era el vernos, el platicarnos, el conocer gente nueva, el estar viendo gente que no teníamos mucho de no ver. Entonces, pues hay que aprovechar aunque sea con la camarita. Entonces me da mucho gusto tenerlos por acá. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Vale, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla, porfa? Muchas gracias. Ahora sí, ahí vamos. Muy bien, pues vamos a empezar con este tema de qué hacemos. Si están aquí es que ya les ha pasado o les está pasando. Ya sea incluso no nada más fuera del lado de los devs, sino de igual ustedes también desarrollan y también les ha pasado que dicen a mí esto del Scrum por alguna manera no me gusta. Como dicen por ahí, suena bien, técnicamente todo está bien, pero algo no me cuadra, ¿no? Así decimos para acá en México, cuando algo no, sabes que suena bien, pero algo no te convence, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Y bueno, yo soy Vanessa Maya, soy Business Analyst y Agile Trainer y trabajo principalmente en Scrum México. Me encanta participar en temas de comunidades de práctica. En particular estoy en la comunidad de Agile Woman, en la comunidad Business Analysis Samurais, donde vemos el análisis de negocio, pero desde entorno ágil. Y también en la comunidad Coderos suelo participar ahí. Actualmente también soy presidenta del Capítulo México del IVA y egresé de Ingeniería en Sistemas en la Universidad Autónoma de Guadalajara y es un enorme gusto tenerlos por acá. Pero vámonos a platicar y para que me acompañen, porque luego en el Menti pues hay reacciones y les tengo ahí unas preguntitas. Les voy a compartir ahí en el chat para que me acompañen aquí en el Menti y ya que no nos podemos ver todavía en persona, pues podamos ahí reaccionar y conversar. También cualquier comentario que vayan teniendo, pregunta, algo que quieran compartir, póngalo en el chat. Hice la presentación corta porque lo que quiero es que interactuemos, que veamos también ustedes cómo lo han resuelto, escenarios particulares que quisieran también platicar. Entonces, por favor, ahí sus comentarios en el chat para poderlos ver. Primero, algunas razones de por qué los devs rechazan Scrum. Algunas razones desde el punto de vista de su servidora, desde el punto de vista de la experiencia que he tenido en proyectos. Las que les traigo son las razones más frecuentes que he encontrado. Primero, apatía ante el cambio por el falso agilismo. Cuando me ha tocado participar en equipos que ya tuvieron otro estilo de mentoría o tuvieron otros guías antes, que no eran agilistas puros, ¿a qué voy con esto? A que son personas que saben que dentro de la agilidad hay demanda, demanda laboral y no están totalmente convencidos o no están bien formados y capacitados para poder transmitir el conocimiento. O simplemente no creen en esto, pero pues de algo hay que vivir y hay que trabajar. Y entonces llegan, tratan de implementar. Pero ¿saben qué? Quienes desarrollan software son los que primero notan a estas personas. En el año, en la jornada latinoamericana del 2019 hubo una charla sobre humo ágil que se repitió en el 2020 y de hecho todavía por ahí hay un chat que tenemos para hablar de esto. Y algo que platicábamos es que los que desarrollan software son los primeros que se dan cuenta cuando hay humo. Y eso los hace apáticos porque se dan cuenta. No se trata de decir hago Scrum y lo importante son las personas y dejas totalmente a un lado el conocimiento de Scrum y dejas a un lado el darle la voz y la opinión a los desarrolladores. o trabajar solo con los managers, con los directores que regresan recontentos de un curso y ven, o sea, los desarrolladores dicen, wow, todos están convencidos de esto y a mí a qué horas me van a explicar qué es esto, ¿no? Y en qué momento yo también voy a ir a un curso y me voy a ir contento, ¿no? Entonces nos encontramos con apatía por esto, pero también por venir. A lo mejor no les toca el falso agilismo, pero en la transición de método tradicional a marco ágil, venimos de métodos donde no se les tomaba en cuenta, ¿no? Donde la planeación era unilateral, donde no era colaborativa. Y entonces, pues, ¿cómo no van a estar apáticos? Imagínense, ¿no? Gente que lleva trabajando tanto con este tipo de cosas y de repente le dices todo va a cambiar y va a mejorar y ven que nada cambia o ve que un poco cambia, pues obviamente hay apatía. Para todo esto hay solución, o por lo menos desde lo que yo he visto y trabajado, pero primero vámonos con las razones y después ya vemos las soluciones. Falta de capacitación. Definitivamente la certificación más popular es y sigue siendo Scrum Master. ProduCounter está empezando a levantar, pero lamentablemente no comprendimos entonces que tenemos que capacitar a todos, ¿no? Porque la célula o el Scrum Team, pues no nada más son los Scrum Masters, sino también está ProduCounter y también están los DEVs. Y entonces todos van a capacitación menos los DEVs. Y se espera que haya transmisión de conocimiento, pero bueno, el día a día nos absorbe a todos. ¿Y cómo vas a mandar a capacitación a los que programan? No hay tiempo y entonces ellos no se capacitan y ahí sobre la marcha lo vamos a resolver. No se resuelve. Ellos están con muchos huecos de información y parte importante de Scrum es poderte capacitar. Es fácil de poderlo entender, pero de habilitarlo por la transición que todos traemos no es tan fácil. Y si careces de capacitación, todavía lo hace mucho más difícil. Y se supone que los Scrum Masters deberían de apoyar a esto, ¿no? Porque parte de su función es esa. Pero entonces aquí viene el siguiente problema. Cuando les toca un Scrum Master, que no es Master, sino Monster, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Que o no se capacitó, o se medio capacitó, o se capacitó y no entendió, o se capacitó pero no les transmite la información. Porque parte de decir que el Scrum Master es una responsabilidad facilitadora, muchos se van a la parte de facilitar las reuniones, es decir, coordinarlas. Eso no es facilitar un equipo, es una parte. Pero no se trata de agendar una reunión. Se trata de facilitar el entendimiento. Cuando yo facilito una reunión es que pongo a trabajar juntas a las mentes que necesitan estar juntas. Y yo ayudo a que se pueda comprender de una manera mejor, moderando, facilitando el entendimiento. Esa es la parte de facilitación principal. Porque muchos se van al, ah, pues facilitó la reunión porque la coordinó y mandó el meeting. No, eso no es facilitar. O sea, si logra convencerlo, sí que la reunión sea efectiva, facilitando el entendimiento si lo hace. Entonces, también está esto de el Scrum Master no está desarrollando su habilidad. Obviamente, y se ha hablado mucho en otros foros, un curso de dos días no te prepara para salir super máster. Te ponen el nombre y ya de acuerdo a como tú te vayas desarrollando, pues serás máster o no máster. Pero luego también el nombre de esta responsabilidad, pues es maravillosa a nivel marketing. Pero, seamos honestos, en dos días, ¿de qué te puedes hacer máster? ¿No? ¿De cómo qué? Dicen, no, yo ya hice maestría. Bueno, a lo mejor en comer donas de chocolate, a lo mejor en dos días y no sale la maestría. Pero de todas las demás y conocimientos de generación de productos, es muy difícil que en dos días logres una maestría. Una maestría es constancia, una maestría es tiempo. Entonces, si les toca un Scrum Master, que no es máster, sino Monster, ahí es donde también empezamos a replicar bastante, ¿no? Y falta de análisis y planeación colaborativa. Decimos que hacemos Scrum, pero a los devs le siguen diciendo qué tienen que hacer más o menos y cuándo. O sea, a veces no les especifican bien qué tienen que hacer. Ah, pero la fecha de entrega, esa sí viene muy específica, ¿no? Entonces, dices, oye, si se supone que Scrum y que Agilidad es colaborativo y no tomas en cuenta el punto de vista de análisis y planeación, pues, ¿en dónde va a estar? Y pensándolo desde para qué se hace la análisis y planeación colaborativa, mucho es para poder hacerlo con menos sesgo y poder tomar en cuenta a la gente que hace realidad el software. Y si no los tomamos en cuenta, pues, tampoco va a haber ese compromiso, ¿no? Cuando nos imponen una fecha y es seguir arrastrando malas prácticas de métodos tradicionales. Cuando me imponen una fecha, pues, es tu fecha impuesta, no es mi fecha. Entonces, el compromiso tampoco va a estar tan increíble como pudiéramos pensar, ¿no? Y bueno, no crean que me estoy saliendo de guión. Créanme que esto tiene que ver con algo. Pero me gustaría saber, ¿fans de Star Wars sí o no? ¿De quienes están por acá? ¿Sí o no son fans de Star Wars? Para los que se conectaron más tarde, ahí les voy a poner el link de Menti. Créanme, digo, yo soy fan de Star Wars, pero no crean que esto nada más es de puro gusto. Les juro que tiene algo que ver con lo que voy a platicar. Y también a los que dicen que no, mi corazón está bien, no se rompe. Muy bien. ¿Fans de Star Wars sí o no? Vamos ganando, bueno, van ganando los que no. Pero vamos a ver más o menos en proporción. Últimos diez segunditos porque les prometo que esto tiene que ver. Les voy a hacer otra pregunta relacionada a esto, donde voy a hilar estas problemáticas con las soluciones. Muy bien, muchas gracias. Últimos segunditos, fans de Star Wars. Manifiéstense y los que no también. Aquí somos inclusivos, los que sí y los que no. Muy bien. Bueno, pues bueno, ahora. Ya vimos cuántos aquí contestaron que no eran fans de Star Wars. Todos, sean fans de Star Wars o no, ¿saben quién es este personaje? Aunque no les guste y no hayan visto las películas, ¿pudieran saber que ellos son de Star Wars? Vamos a ver cómo va esto. Y de nuevo, les prometo que tiene que ver con este puente. Entre estas razones de que los devs no aceptan Scrum. Muy bien. La verdad es que es tan icónico este personaje de Star Wars. Que aunque sí hay quien no lo reconoce y dice, no, pues no sé de qué película es. Aunque no sean fans y no hayan visto las películas, ubican que es de Star Wars, muchos, porque es un personaje icónico de Star Wars. Es un personaje que aparece en todas las películas y es ícono de marketing, de ropa, de muchas cosas. Este personaje, desde las primeras películas, cuando George Lucas estaba en la saga de Star Wars, dentro de los guiones, este personaje era muchos soldados, todos iguales, todos casi de la misma altura, creo que de la misma altura. Pero algunas veces vi unos más altos que otros, pero muy poquito, y todos de la misma complexión física. Ningún gordito, ¿no? Todos están como iguales. Y bueno, la vez que tienen pésima puntería, muchos tenemos teorías de que el casco ese no les queda bien, porque tienen pésima puntería y siempre los acaban matando. Pero la verdad es que nunca pasa nada sin matar a uno de estos, simplemente traen otros nuevos. Nunca he visto un velorio a un Stormtrooper de, ay, no, mataron al 548, qué pena, jamás, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Disney compra la saga de Star Wars? Sin hacer spoiler para los que no la han visto y la quieran ver, lo que hace Disney en el nuevo guión, en la película del despertar de la fuerza, es quitarle el casco a uno de los Stormtroopers. Darle personalidad, darle opinión, darle decisión. Darle incluso un nombre, porque antes era solo un número. Y no solo cuento esto porque me encanta esta parte de Star Wars, sino porque justo de eso se trataba la agilidad. De quitarle el casco, este tema genérico de que si me falla un dev, pues traigo a otro, ¿no? Como si todos fueran soldados de la misma talla y de la misma altura y con las mismas habilidades. Y justo lo que hace la agilidad, y es como en particular con este armado del Scrum Team, es quitarle el casco, darle voz, voto y opinión. Es como el despertar de la fuerza, pero desde el punto de vista de la agilidad. Cuando no hacemos esto, es cuando a los devs no les gusta, porque no estamos cumpliendo. Si seguimos solo capacitando capas medias y directores, pero no tocamos a quien ejecuta, no les vamos a quitar el casco. Y los vamos a seguir viendo como genéricos e intercambiables cuando no es así. Incluso por tecnología, pedimos como si fueran para llevar, ¿me das dos Javas, tres de Phyton? ¿No? No, así no es. Son diferentes. Y llevan un onboarding diferente, y es muy importante que sean capacitados en la agilidad. Después de esto, pues vámonos con algunas soluciones. Primero, hay un principio dentro del manifiesto ágil. Por si hace mucho no lo leen, yo la vez que procuro leerlo muy seguido, porque esa es mi brújula para saber si voy bien o no voy mal. Después de ocho años en estado de agilidad, siempre hay que tener el norte, porque luego nos andamos confundiendo. Hay un principio que habla sobre motivación. Y la agilidad, muchos desde afuera la han visto mucho recargada en el tema de motivación. Incluso management 3.0 es algo muy amplio, y lo que más ubica a la gente son los moving motivators. Y entonces, queremos motivar a los desarrolladores. Y no es que esté mal, solo que nos hace falta algo. Queremos motivar a los desarrolladores. Antes les llevábamos pizza a la oficina, ahora les mandamos el kit a su casa por esto de quédate en casa. Hacemos dinámicas de integración. Y muchas veces no es que no estén integrados. Y la motivación nos sale de eso. La motivación me refiero a la motivación en particular de la que habla la agilidad, que no es cualquiera. No es, bueno, pues vamos a hacer reír a los desarrolladores para que se estresen. Claro, el desestrés es muy bueno. Hacer dinámicas donde nos conozcamos y aumente la confianza es muy bueno. Pero no es la motivación de la cual nos habla el manifiesto. La motivación de la cual nos habla el manifiesto dice, los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. ¿Y esto qué tiene que ver? Dice, hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Esa es la motivación de la cual nos habla la agilidad. Yo sé que hay muchas maneras de motivar, de alegrar, de ponernos contentos y de integrarnos. Y está bien. Pero la motivación en particular de la cual nos habla la agilidad es esta. ¿Por qué soy enfática en esto? Porque he visto a muchos que quieren invertir en, ya sé, vamos a integrarnos con una plática motivacional. No es que no te sirva, pero esta motivación de la cual habla el manifiesto ágil es una motivación que es sostenible en el tiempo. La otra te va a ayudar para un ratito. Y un ratito puede ser, ya ven que el ratito es la medida más ambigua que tenemos en México, ¿no? Porque para unos un ratito son cinco minutos y para otros son dos horas. Es muy ambiguo esto. Entonces, cuando digo un ratito, para unos puede ser dos horas después de haber escuchado la charla motivacional. Para otros puede ser una tarde, para otros un fin de semana. También me acuerdo cómo estemos de año. Y lo que buscamos en la agilidad es una motivación sostenible en el tiempo. Y esta como se da, apoyándolos. ¿Sí? Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan. Confiar en la ejecución de su trabajo. Y darles el contexto necesario para que puedan hacer la ejecución de su trabajo. Entonces, esta es la primera de las soluciones. Siguiente. Conversaciones sobre complejidad y sobre factibilidad. Hay un debate que está ahí, yo creo que seguirá estando, acerca de que si el Scrum Master debe ser técnico o no. Que si el Agile Coach debe de saber de desarrollo de software o no. En el caso de los Scrum Master, si es técnico ayuda bastante, pero tiene que tener también otras habilidades que lo puedan ayudar. Si es Agile Coach, el coaching natural no te exige que tú sepas hacer algo en el cómo, porque el coaching es más sacar el potencial de la persona. Sin embargo, el Agile Coaching tampoco tiene una única definición y una sola convención. Y dentro del Agile Coaching, pues no nada más haces coaching, haces mentoring, haces training, haces consulting y también das coaching. La cuestión aquí es que, vamos a decir que no es obligatorio que hayas desarrollado software alguna vez. Pero tienes que empaparte y saber cómo es, aunque no sepas cómo hacerlo. O sea, saber qué implica desarrollar software, porque si no, desde mi punto de vista es muy difícil ayudar a un equipo. ¿Cómo puedes empaparte más? Provocando y escuchando conversaciones sobre complejidad y sobre factibilidad. Provocando que el equipo, los devs, hablen sobre qué complejidad tiene cada uno de los elementos que van a crear. Estos elementos de trabajo que mencionan tanto en la guía y que una vez que se tienen definidos para asegurar que se entendió y ver cada quien cómo la ve, si complejidad alta, baja, tú por qué crees alta, tú por qué crees baja, poder unir, hacer sinergia, planear, estimar, ayuda bastante. Y cuando los escuchas, aprendes mucho de tu equipo, porque ningún equipo es igual. Ningún dev tiene la misma capacidad que otro. Y sobre factibilidad también, porque hablando de factibilidad como el arte de lo posible, queremos que todo sea posible, pero no se puede todo al mismo tiempo. Solo que tenemos que empezar a hablar de cómo hacerlo posible y cuándo podría así ser posible. La planeación a corto plazo que nos trae Scrum ayuda muchísimo. Mucho, mucho ayuda. Entonces, poder hablar sobre esto en temas de qué es factible y si no lo es, ¿cómo podemos hacerlo factible o posible? Pero escuchar. Yo entiendo que trabajamos todos, o la mayoría, si alguien tiene la bendición de no trabajar con fechas impuestas, ¿qué bendecida es su vida? Pero la mayoría nos dicen qué y nos dicen cuándo es la fecha. Pero esa imposición no es magia, no porque alguien nos imponga una fecha, es que ya vamos a poder entregar ese día. Tenemos que hablar y entender sobre complejidad y factibilidad desde el punto de vista de las personas que lo van a creer. Juan, ya vi tu mano levantada. Cierro temas para empezar con preguntas, pero ya te vi, ¿sale? Que no se te olvide tu pregunta, Juan. Ahorita la vemos. Muy bien. Siguiente. Capacitación y mentoring. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que aprovechar el conocimiento de las personas que ya fueron a una capacitación. Para nosotros como externos, cuando nos llaman para dar una capacitación, es genial y creo que también la gente aprende de una visión externa, pero luego desaprovechamos oportunidades de capacitación y mentoring interno. Es decir, estarnos transmitiendo conocimientos entre los miembros del equipo. Capacitar más y dar más mentoring en acompañamiento del día a día para que conozcan realmente Scrum. Complementa Scrum con Extreme Programming. ¿Por qué digo complementa? Porque Scrum es un marco deliberadamente incompleto. Y no lo digo yo, lo dicen sus creadores. Y está en la página 4 de la guía oficial, por si no la han visto. Dice que Scrum es un marco deliberadamente incompleto. Entonces, cuando dicen, es que Scrum no funciona. El Scrum puro está incompleto. Tenemos que complementarlo. Y de lado, hacia la gente que desarrolla software, Extreme Programming es una muy buena opción. Extreme Programming tiene prácticas que son para ellos, hechas para ellos, pensadas en sinergia de perfiles técnicos, pensada en calidad técnica. Entonces, podemos complementar de muchas maneras Scrum, pero si nos queremos acercar más al mundo de los devs, podemos complementarlo con prácticas de Extreme Programming. Dimensionamiento de requisitos, los que ya me conocen y me han escuchado, ya saben que este es mi, mi tema. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien el marco de Extreme Programming es muy, muy bueno, Extreme Programming nos trajo algo que nos ha tocado mucho en temas de requisitos, en temas de agilidad, que son las historias. Las historias vienen de Extreme Programming. Las usamos mucho en Scrum porque Scrum no tiene prácticas propias y el uso de tableros como el método Kanban y el uso de historias de usuario lo hemos adoptado, pero las historias vienen de Extreme Programming. Y Extreme Programming nos trajo esto para poder ayudar a dimensionar mejor los requisitos. Cuando se dimensiona, cuando se modela una aplicación, no solamente hacemos historias de usuario, hacemos otro tipo de mapeos, pero es una base muy buena. Cuando las trabajamos bien, las independizamos y están a bajo nivel, porque podemos hablar más de complejidad, de factibilidad, podemos ayudar a los equipos a entender mejor su trabajo. Cuando Extreme Programming nos pone esto de las historias, era con el entendimiento de que los devs, su manera de abstracción, se la complicamos cuando les damos los requerimientos a muy alto nivel y ellos para programar es a bajo nivel, es más detallado. Entonces, facilitarles el trabajo dimensionándolo con historias y con otro tipo de cuestiones ayuda muchísimo. Cuando entienden su trabajo, lo pueden ver de una manera más simple, aunque varios de esos requisitos sean complejos de hacer, dimensionarlos les ayuda a entender mejor lo que tienen que desarrollar. ¿Sí? ¿Qué más? Pues ya para cerrar, porque los quiero escuchar. Agilidad es entregar valor frecuentemente al cliente. Justo platicaba hace unos días con un amigo, colega, que me dice, es que el manifiesto ahí está, pero no dice que es la agilidad. Y cada quien tiene su versión de agilidad. De hecho, como cada quien tiene su versión, en Scrum México hicimos una iniciativa, que pueden ver redes sociales, que dice las mil y un definiciones de agilidad. Esta es la mía, se las comparto. Y bueno, agilidad es entregar valor frecuentemente al cliente. Y hay mucho trasfondo en entregar valor en frecuencia y en el cliente. Pero de todo esto, con lo que quiero que nos llevemos es, a final de cuentas, los devs son quienes hacen en realidad las entregas. Quienes desarrollan el software son los que hacen realidad algo. Podemos tener Scrum Masters y Agile Coaches maravillosos, managers mega empoderados, pero quien hace realidad los productos de software, son quienes desarrollan. Son los hacedores de realidad. Y tenemos que hacer más sinergia con ellos, entender más su trabajo. En Agilidad hablamos tanto de empatía, ¿por qué no empatizamos más con las personas que hacen realidad nuestras entregas? Que si bien todo es un esfuerzo colaborativo, al final las mentes que crean los productos, les llamamos desarrolladores. Y dentro de la guía de Scrum, incluso dice, a ver, quien ejecute es un desarrollador, ¿no? Porque ya como Scrum se salió, no se salió, sino aparte de desarrollo de software, ya también lo usan en otras industrias. Dejaron en la guía la palabra developer. Lo dejaron así, porque es muy importante. Y que todos se sientan un developer, si es que tú eres quien hace realidad las entregas. Repito, esto es un esfuerzo colaborativo. Pero al final, sin ellos, no es posible entregar absolutamente nada. Entonces, esto es lo que yo les quiero compartir, pero ahora vámonos todos. Ah, Juan tenía su mano levantada, no se me olvida, Juan. Vamos, Creo que estás en mute, o no te escucho. Sí. Y bueno, mientras Juan conecta su micro, también voy a leer los comentarios del chat. Ahora sí, Juan, venga. Ahí está. No, justo desde que arrancó la charla, arrancaste, que muchas de las cosas que mencionabas, las venía asociando en mi experiencia, dentro de la empresa donde estoy trabajando. Y era como, escuchaba de repente, que esas dolencias que mencionabas, que las observo, pero por ahí, la capacitación, por ejemplo, cuando arrancabas con la capacitación, hacías referencia a, se capacita a los Scrum Master, a los POs, o a los gerentes, pero no a los devs. Y donde estoy es al revés, se capacita a los devs, se capacita a los Scrum Master, a los POs, pero no a los gerentes. Entonces, es como que se genera un cruce, en donde el comando y control, es muy difícil de evitar, y termina afectando a los chicos, bueno, chicos y chicas, los terminan afectando, continuamente. Pero, aparte de eso, una de las cosas que me vino a la mente, es cuando mencionaste la parte, del conocimiento técnico en el Scrum Master. Y ahí, lo que estamos teniendo, es una valencia muy grande, que es que, la empresa tomó la iniciativa, de formar y capacitar Scrum Masters, que eso estuvo muy bien, pero, como base, tomó a especialistas técnicos. ¿Y por qué digo el pero, como base tomó? Porque es muy difícil, para el especialista técnico, aprender a morder la lengua, a morderse la lengua, y terminan generando una dependencia, en donde el liderazgo, deja de ser solo un liderazgo servicial, del Scrum Master, sino también un resolutor de problemas. Técnicos, ¿no? Exacto. En donde, es papá mamá. No me funciona esto, no me funciona aquello, arreglalo así, arreglalo así. Y genera esos problemas. Y ahora estamos experimentando, la contra, de poner Scrum Masters, que no sepan nada de lo técnico. Se pueden interiorizar, en lo que es el producto, pero, no saben de lo técnico, y estamos recién arrancando. Así que vamos a ver, cómo es esto, ese movimiento. Pero, bueno, eso, quería destacarlo, como la dificultad también, de irse al extremo de, si es un líder técnico. Es muy difícil, como líder técnico, morderse la lengua. Y me incluyo, yo como agile coach, también vengo del mundo técnico, y muchas veces, hablan de temas, que yo me tengo que morder la lengua. Y es difícil, no es fácil. Pero, pero bueno, a veces ayuda, el desconocimiento, es una ayuda, para ese rol. Sí, y por eso, yo creo que es tan difícil, la respuesta, ¿no? Por eso digo, pues, no es necesario, pero ayuda, ¿sabes en dónde? Ahorita que decías, nos tenemos que morder la lengua, más bien lo que se tienen que amarrar, son las manos. O sea, morderse la lengua, pues no, pues porque si yo tengo experiencia, de, ah, mira, pues lo podemos hacer con contenedores, o lo podemos hacer de esta manera, pues más bien, no es amarrarse la lengua, es amarrarse las manos, porque es de, bueno, a ver, yo te voy a ayudar, yo lo hago, ¿no? Entonces, pero es parte de la capacitación, o la formación, incluso el mentoring, que debe tener un Scrum Master, no puede haber un solo camino, porque hay de todo. A mí me han funcionado, o sea, yo he trabajado con Scrum Masters técnicos, que me han funcionado, y otros no. He estado con gente, que sabe de sistemas, unos han funcionado, y otros no. Curiosamente, me han, o sea, he trabajado con ingenieros industriales Scrum Masters, cinco veces, y los cinco muy buenos. No digo que es garantía, solo digo que en mi experiencia, ahí sí digo, mira, o sea, como que aquí hay una tendencia, ¿no? Pero al final, es que, parte del path de capacitación, y de crecimiento, pues es podernos adaptar a la gente. Entonces, hay que ver cómo a esos, a ya el coaches técnicos, y Scrum Masters técnicos, yo creo que no hay que amarrarles la lengua, hay que amarrarles las manos, porque se pueden ser muy buenos mentores, en la parte técnica, y que los demás aprendan de ello. El tema es, que no les gane de, yo lo haría más rápido, entonces, mejor yo lo hago, porque así te ayudo. No, esa es la única parte, que tendríamos que evitar, pero, yo te invito, Juan, que si te dan ganas de decir algo, déjelo, más bien no lo hagas por ellos. Pero, pues, es al final una recomendación, una sugerencia, y poder compartir el conocimiento. Más bien es, no alejarnos de las responsabilidades principales que tenemos, porque entonces ya no seríamos efectivos, ¿no? Por eso digo, Igual para aclarar acá, aclaro nada más, cuando me refería a morder la lengua, era justamente esto también, en la asociación de atar las manos, porque, a veces la solución es, modificar la línea tanto del código que dice, es lo mismo que meter las manos, pero, verbalmente, pero bueno, sí, por ahí no me expliqué bien en ese aspecto. Ok, perfecto. Pero de atar las manos es perfecto. Pero de todas maneras, si hay veces en las que el equipo necesita eso, ¿no? O sea, decimos que queremos despertar el potencial, pero en temas de desarrollo de producto, si nosotros podemos decir, oye, ¿qué tal si modificamos algo en esta línea en particular? O sea, guiarlos un poco más, si es que podemos hacer esto, ¿no? O sea, si es que podemos compartir experiencia, ¿por qué de eso se trata? Entonces, y luego nos cuentas, Juan, ahí en redes, a ver cómo les va con el nuevo experimento, ¿va? Y déjame ver, ¿qué más hay por acá? Dice Luciano, lo de la lucha constante, por lo menos en su caso, tiene managers, y seniors managers, ah, sí, porque luego yo me encuentro, ¿qué tal Vanessa? ¿Cómo te va? ¿Cómo está Luciano? Hola Luciano, qué gusto de verte, oye, pues a mí, fíjate que me pasa, que luego encuentro equipos con más managers que devs, ah, sí, también está, por supuesto, pero yo, ¿sabés lo que quisiera agregar a ese comentario que lo puse en el chat? porque era a medida que vos lo estabas, me pasó algo muy similar a lo que comentó recientemente Juan, me veía bastante, digamos, reflejado en lo que vos estabas comentando, pero, como decía Juan, me pasa al revés, o sea, los devs están mucho más involucrados en, en la metodología, en el framework de trabajo, más que los, los líderes, digamos, ¿no? Entonces, ahí está la dificultad, ¿sí? Porque muchas veces las compañías, en busca de, bueno, de estar alineado con, con la metodología de trabajo, es decir, apliquemos Scrum, ¿no? Y nos, nos capacitamos, lo empezamos a aplicar en los equipos, armamos los, 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 los scrums, los equipos de scrum, pero después los primeros que no están involucrados en la metodología, son los líderes. Exacto. ¿Sí? Y quieren que funcione, obviamente, como una de las cosas que, que siempre bregamos, que es no forzar la metodología, ¿no? No decir, tenemos que trabajar así, y nos tenemos que, hay que acomodar las cosas para que pasen. ¿Sí? Así que creo que, en ese, en lo que vos comentabas al principio, que sé que, por lo que vos comentás, obviamente que debe ocurrir, y me encantó la analogía con el Stone Trooper, es algo que ocurre, pero lo más difícil, me parece a mí, de mi experiencia, es cuando ocurre al revés, cuando desde arriba no se cambia, se cambia desde abajo, que es algo que, si lo aplicamos a, a todo en la vida, creo que vamos a encontrar similitudes, ¿no? Que normalmente los cambios son de abajo, y de arriba, cuando debiera ser al revés. Yo diría que en todas las direcciones, yo creo que tanto por lo que comentas Juan, como lo comentas tú, por lo que comento yo, justo esa es la, la necesidad, hay dos palabras a mí que me encantan, una es contexto, ¿no? O sea, que todos tengamos el contexto, para poder habilitar un cambio, y otra que algunos lo ven mal, pero a mí me gusta decirlo, es encontrar la conveniencia, ¿no? O sea, que el manager también encuentre, por qué conviene que vaya bien, por qué el dev, o sea, por qué nos conviene a todos, obviamente con esta mentalidad, pensando en el cliente, pero por qué no hablar también de eso, ¿no? A ti manager, ¿por qué te conviene hacer menos controlitis, y dejar que fluya más, ¿no? O sea, poder manejar las conveniencias, y poderlas negociar, y en todos los sentidos, hay una parte de la guía, en la que yo le achaco ahí, que hubo más malentendido, que es este, dice, para que Scrum funcione, necesita un Scrum Master, ¿qué? Y abajo vienen varios puntos, ¿no? De un Product Owner que haga tal, Debs que haga tal, y entonces siento que en ese párrafo, recargo mucho hacia el Scrum Master, porque dice, necesito un Scrum Master, ¿qué? Pero ya que lees lo siguiente, y lees todo, entiendes que no nada más es un tema de Scrum Master, sino que tienes que capacitarlos a todos, y que haya un acompañamiento posterior, porque aparte cada quien cambia a distinto ritmo, hay managers, que con un par de cursos, y un coaching, ya la hicieron, hay otros que no, hay otros que necesitan más, igual los Debs, igual los Scrum Masters, entonces por eso esta parte de acompañar en el ritmo de cambio, pero ¿por qué no manejar la conveniencia, saber negociar, porque esto nos va conveniendo a todos? Y hay muchas veces que no se tiene la paciencia como para ver los frutos en el mediano plazo, todo tiene que ser en el corto plazo, ¿no? Y qué ironía, ¿no? Porque, o sea, al final, en un curso que dio Alan Simmen, me encantó que dijo, es que no nada más es ser corto plazistas, o sea, Scrum es planeación a corto plazo, o visión a largo plazo, ¿no? O sea, te vas acercando a un objetivo a largo plazo, entonces, pues, debo comentarnos la paciencia, pero en este mundo de prisa, se complica. Pero muchas gracias, Luciano. No, no, por favor. Gracias. Y Grisel dice, también complementar con Lean, bueno, podemos complementar, es como con muchas cosas, yo lo complemento también mucho, con Business Analysis, para sacar una buena primera versión de Backlog, para fortalecer el dimensionamiento, entonces, complementenlo con lo que gusten, pero complementenlo, simplemente que no sea algo, que juegue a la cascajil, ¿no? Que pongamos ahí métodos tradicionales disfrazados, complementenlo siempre y cuando la práctica respete el manifiesto ágil, ¿no? Dice Viviana, siempre me pregunté, ¿por qué los devs están impuestos en segundo plano? Es que, por ser hacedores de realidad, de verdad, no deberían de estar, yo he visto que ya esto ha cambiado mucho, y me da muchísimo gusto, ya cada vez más encuentro equipos, como lo mencionaba Juan, no, no, mira, aquí es al revés, o Luciano, mira, acá es al revés, sí, también pasa, ¿no? Y creo que vamos muy bien, pero los primeros que deberíamos de ayudar en esto somos nosotros, o sea, los que estamos metidos en todo esto, ¿no? Dice, cuando los devs no quieren ir a capacitaciones porque prefieren seguir desarrollando, es que no los vamos a quitar de desarrollar, hay, el curso, el curso de Scrum Developer nada más va en Scrum, muchos cursos también manejan Scrum Programming incluso, para que se lleven una práctica técnica, entonces, no, no quiere decir que los vas a capacitar en Scrum para que dejen desarrollar, es para que entiendan el desarrollo que hacen dentro del ámbito de su trabajo, ¿no? Ariel, qué bueno que te gustó también la analogía, y Lau se suma también a la pregunta de Grisel, muy bien, pues creo que ahí están todas las preguntas, y bueno, ya nos acercamos al cierre, equipo, ah, Víctor, te acabo de ver, Víctor, te alcancé a ver. Vale, te aviso que faltan cinco minutos. Hecho, nos alcanza, venga Víctor. Señal. Y Juan, no sé si quedas tu mano levantada, o querías comentar algo. Ah, ok, perfecto, vamos Víctor. Queda levantada. Ya, ¿qué tal? Bueno, te quito solamente dos minutos, solamente como comentario, o apreciación a lo que se ha conversado, que está bien chévere. Acá la pregunta básicamente de la sesión, que dices, ¿qué hacer cuando los devs rechazan Scrum? Yo me pondría a pensar, ¿qué valor genera Scrum a los devs en particular? A veces no nos ponemos a pensar en eso, y nos ponemos a pensar más, si el marco es la solución fantástica a algo que va a funcionar o no en la organización, y eso no va muy bien que digamos. Ese es un punto, y el otro punto que quería yo resaltar, era el tema de que, desde mi punto de vista, y eso es lo que a mí me ha funcionado en algún momento, es que el Scrum Master debe ser particularmente un rol temporal. ¿Y por qué digo un rol temporal? Porque debe ser un rol de liderazgo, que debería ayudar al equipo a que se pueda autoorganizar, que también conozca de temas técnicos para ayudar, y darle esta ayuda como tal a los equipos, pero cuando el equipo ya funciona, cuando el equipo ya puede trabajar directamente con negocio, puede hablar con ellos, interactuar, no tiene ese miedo, ese feeling, y puede programar bien, porque lo importante es que desarrollen bien, el Scrum Master debería desaparecer totalmente, ¿no? Entonces, yo creo que ahí son dos puntos que quería solamente compartir, y si está bien o está mal, bueno, no sé, esa es mi opinión. Saludos. Pues yo creo que, como todo, ya ven, la clásica del depende, ¿no? porque ve, por ejemplo, con el segundo escenario, algo que yo creo que dificulta mucho que el Scrum Master pueda desligarse, es la rotación, hay mucha rotación en equipos de desarrollo, y luego, pues, te dices, bueno, ya los puedo dejar solitos, porque ya saben cómo, pero cambias a un dev, o se va a un dev, o algo sucede de cambio, y pues necesitamos a alguien que pueda ayudarnos con eso. Y en el primer comentario que decías, yo enfoqué esto a Scrum pensando que Scrum es lo que están usando, porque les queda, pero también cuidado, ¿no? Porque con esto que nos decía Víctor, a veces Scrum hace el efecto de la zapatilla de cenicienta cuando se lo pone la hermanastra, o sea, fuerza a quien usa Scrum, cuando igual no es lo que les queda, si les queda apretado, no es su príncipe, no es su zapatillo, cámbiense, hay otros métodos, hay otros marcos, hay otras cosas. Y como apremia el tiempo, nos queda Nicolás, Nicolás, cuéntanos, compártenos. Yo soy desarrollador, y también me gustó la analogía, pensé que iba a venir a pelear, pero, se vinieron a echar la culpa, como suele pasar, pero estoy muy ansiado de la empatía. Y creo que, como dijiste tú, es muy importante en realidad ver por qué no funciona, o sea, general, yo creo que la instancia de retrospectiva, como el primer pasito siempre en la mejora continua, para mí es retrospectiva, sino de retrospectiva, no se puede ver que está fallando, gente cree que está funcionando, los otros están bien, y en realidad no está funcionando nada, cuando se entrega, y ahí explota todo. Hemos visto que pasa en varias líneas. Entonces, mi recomendación en realidad es partir con retrospectiva siempre, para ver qué es lo que está fallando y por qué, independiente del framework, independiente del... Y aparte, y aparte algo muy importante, que se haga algo con lo que se dice, porque si reflexionamos y no hacemos nada, es un desahogo, y desahogarse es muy bueno, pero no nos va a traer un cambio. O sea, si hacemos una retrospectiva, y vemos qué es lo que está mal, desde el punto de vista de gestión, o desde el punto de vista técnico, hacer algo al respecto. Tampoco saturarnos de mejoras, elegir cuáles nos convienen para el siguiente. Y por ahí hay otra mano levantada, pero, vale, no sé si todavía alcanza el tiempo, o ya nos pasamos. Sí, sí, podemos. Hecho, Javier, Javier, dinos, compártenos, cuéntanos. Vale, no, simplemente respondiendo al compañero de antes, que hablaba de si el Scrum Master hacía falta al final o no, no tanto por tu argumento, Vanessa, de rotación, que es válido, pero que no, de hecho, si el equipo escucho, algo nos estamos haciendo bien también, ¿vale? Pero, el tema del Scrum Master, que hay que entender, hay una cosa importante, que un Scrum Master hace tres cosas, ¿vale? La primera es ayudar al equipo Scrum a funcionar, ¿vale? Que autogestionado, que son muy bonitos, pero luego te da el edificio, ¿vale? Pero vale. Luego tiene la segunda parte, que es ayudar al Product Owner a la gestión de productos, desde el punto de vista de enseñarle, ¿vale? Pero la tercera parte, que es la parte que no hace casi ningún Scrum Master, o cuando lo empiezan a hacer, se convierten en Agile Coach, es la transformación de la organización. Porque el Scrum Master figura que ayuda a una organización a introducir Scrum. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces la mayoría del equipo, que yo me he encontrado, el problema, o sea, el equipo no funciona bien, no porque internamente estén mal, que pueden mejorar mucho, pueden programar mejor y tal, sino porque muchas veces alrededor del equipo, pasan muchas cosas que les afectan. Y por poner un ejemplo así rápido, estamos trabajando ahora con una startup aquí en España de 60 personas, con un producto que está funcionando muy bien, y el primer reto que nos plantean es que la definición de las historias de usuario, los ítems y tal, están mal, ¿vale? De los PBI. Entonces, vamos a mirar qué está pasando, que el problema no es que esté mal definido, es que cambia, no tienen una estrategia clara, y como no la tienen clara, claro, llega el Product Owner, y vamos a hacer esto. Entonces, el Product Owner se lo hipercurra, lo divide en trozos con valor, lo analiza, se sienta con el equipo y tal, y ¿cuándo lo van a hacer? No, esto ya no lo queremos, queremos esto otro. Entonces, claro, esto otro no está trabajado, no está analizado, no está pensado, llega y claro, el equipo dice, tenemos que arrancar como sea. Y entonces, claro, ¿qué acaba pasando? Que acaban haciendo cosas que no están claras, eso genera Vox y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, el problema es organizativo, y ahí es donde tiene que estar el Scrum Master Pattern, tener una conversación, de cómo mejorar eso. ¿Vale? Pues ya está. Ese Scrum Master que dice que no hace falta es porque se centra la organización. Yo os dejo ya, ¿vale? Muy bien, Javier, y bueno, ya para cerrar, yo totalmente de acuerdo con esto, ¿se acuerdan que les decía yo este tema de que es un rol facilitador y que facilita el entendimiento, justo por lo que comenta Javier? Es el entendimiento de qué es lo que les puede bloquear cuando decimos que hay que ver impedimentos, no son impedimentos solamente del proyecto, sino cosas que chocan alrededor. Y por eso, aunado con lo que comentábamos ahí con Juan, de amarrarnos las manos porque tenemos que resolver otras cosas, por ejemplo esa, ¿no? Irle ayudando al equipo a quitar las piedras del camino, que no son muchas veces camino del propio proyecto, sino las piedras que están alrededor. Y bueno, yo sé que de esto hay mucho que hablar, seguro por ahí nos seguimos viendo en redes, y bueno, agradecí, muy, muy agradecida de que hayan participado todos, muchas, muchas gracias por esto. Si aparte de Nico hubo algún otro dev, qué bueno que se conectaron, pero los que no, de verdad, tenemos que hacer algo al respecto para ser agilidad de veras, seas como no seas Chrome, tenemos que meter sinergia de la buena, empatizar bien con las personas que hacen realidad, que hacen posible lo que hacemos, porque al final, todos independientemente del rol que tengamos, trabajamos para lograr, trabajamos para generar valor, y quienes realmente lo entregan, y es capaz de entregarlo, son todas aquellas personas que desarrollan software. Entonces, sigamos en contacto, sigan con las charlas, un gran gusto de verlos a todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vane, y muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, muy buena charla. Muchas gracias, muy buena charla. Y espero en un tiempo poder contactarte, a ver si te cuento los resultados. Ahí están, me cuentas, ahí están todos mis datos.